Vamos a aprender a instalar Windows 10 fácilmente, súper rapidísimo y lo único que vamos a necesitar va a ser una USB y obviamente una computadora El proceso de instalación va a ser completamente gratuito y después les voy a mostrar cómo pueden ustedes instalar una serial, un key o bueno, como ustedes lo conozcan, para poder activar nuestro sistema operativo Así que vamos comenzando con lo primerísimo que necesitamos es tener una computadora ya con acceso a Internet Si ustedes no tienen ninguna, pues van a tener que ir a un cibercafé o algo por el estilo para que renten alguna otra computadora, si no pidesela al primo, al tío, a quien sea Porque lo primerito que vamos a hacer va a ser poner la capturadora A capturar, si esta quiere Bueno, vamos al intro mientras se prende la capturadora Ahora sí, listo Ya ponemos la capturadora y ahora sí les voy a mostrar por acá mi escritorio que les estoy compartiendo Ustedes están en una computadora prestada, primero que nada, pues van a ir justamente a Google Chrome En Google Chrome ustedes van a buscar Windows 10, listo Va a haber un primer link en el cual dice descargar imagen de Windows 10 en Microsoft Directamente, no se vayan a ninguna otra página, por favor Ahora vamos a poner a descargar la herramienta ahora Ahora, justo lo que dije ahora, lo vuelven a hacer Ahora, después de esto vamos a instalar la herramienta que acabamos de descargar Y vamos a dejar que continúe el proceso por acá, que dice estamos preparando algunas cosas Tú relájate, toma tu asiento y vamos a empezar con todo lo necesario Para que nosotros podamos ponerle Windows 10 Primero que nada a nuestra USB para después a nuestra computadora Una vez que termine este proceso, aquí que dice aviso y términos de licencia Por favor, leanlo todo Leanlo todo y le dan a aceptar Porque luego la gente no lee, quién sabe qué andan aceptando Ahí puede decir que voy a llevar todos tus datos, Proto Y quién sabe y qué más Y bueno, a todas maneras le tengo que poner que sí Porque hay que instalar el sistema operativo, ¿ok? Ahora dice, ¿qué quieres hacer, Proto? Quiero crear un medio de instalación Por eso vamos a poner nuestra USB Que esta pequeñita por acá es, ya sabe, nuestra queridísima GTX en pequeña Uy, metí el USB a la primera Y después de esto vamos a darle siguiente porque eso es lo que queremos crear, ¿ok? Vamos a quitar esto de usar el punto de restauración del equipo Y vamos a poner, bueno, vamos a dejar justamente tal cual, así como está Y aquí justamente, pues como saben, vamos a utilizar una memoria USB Y le damos actualizar, vale, ahí está Le damos siguiente y va a formatear completamente nuestra unidad USB Que anteriormente yo lo utilizaba también para hacer la instalación de Windows de otros Por eso por ahí tenía los archivos Pero ahorita lo que va a hacer es descargar todo Que ya inició el proceso, ya no puedo dejarlo a medio Descargar todo y formatear la USB E instalar todos los archivos que está descargando Aquí vamos a darle un poquito de tiempo Y vamos a poner esto en cámara rapidísima Y le voy a poner una musiquita bien bonita Tenemos nuestra unidad flash USB lista Únicamente lo que vamos a hacer es finalizar Está limpiando todo, está cerrando todo Y ahora sí nuestra USB está preparada para hacer la instalación Pero antes de, tenemos que ir ahora sí a nuestra computadora Porque esto lo estamos haciendo desde otra computadora Entonces ahora sí vamos a nuestra computadora y vamos a iniciar BIOS Antes que nada Para iniciar con el BIOS de nuestra computadora que está totalmente apagada Lo que vamos a hacer es prenderla Y una vez que la prendemos vamos a presionar el botón de suprimir O el botón de F2 Esto va a ser en la mayoría de las tarjetas madres del mercado Pero hay otras que podría ser F9 o dependiendo de justamente la tarjeta madre Una vez que entremos al BIOS justamente van a ver esto que les estoy compartiendo en este momento En el cual pues bueno nos dice todo acerca de nuestra tarjeta madre Lo que tenemos instalado Tenemos una unidad de estado sólido de 240 GB por aquí La cual ya está, es completamente nueva Porque es la primera vez que vas a instalar Windows Bueno si no es la primera vez no pasa nada Ahorita vamos a formatearla Respalden todo porque va a borrar todo Si van a hacer una instalación de Windows completamente nueva Vamos a borrar todo lo que hay en la unidad Y después obviamente lo vamos a instalar Primero se borra, después se instala Pero bueno estamos aquí justamente Y vamos a verificar que todo lo de nuestra computadora Este trabajando a la perfección Vamos a ver nuestra memoria RAM Tenemos los 16 GB, tenemos el 3800X Todo esto pues hice el ensamblaje por si no lo han visto Es el del día de ayer Justamente váyanse a un video anterior de este y lo van a encontrar Aquí hay diferentes maneras Si ustedes ya tienen un sistema operativo instalado Lo que va a hacer es que la máquina va a arrancar completamente sola Entonces este simplemente es un tip En el cual ustedes se van a ir a la pestaña de boot Como están dándose cuenta en este momento Y van a poner en las opciones de ¿Cuál va a ser el primer boot? ¿Cuál va a ser la primera unidad? Pues vamos a ponerle en este caso Que la unidad justamente USB ¿Vale? Aquí les va a dar varias opciones O pueden seleccionarla directamente Así como lo voy a hacer justamente en este momento Que voy a presionar Enter Y se va a desaparecer la pantalla Y ahora sí Nosotros entramos directamente a la USB Y vamos a esperar a que cargue El programa de instalación de nuestro sistema operativo Una vez que este ya cargó Nos va a mostrar esta ventana Y justamente vamos a dejar todo como viene O van a seleccionar lo que a ustedes más les guste Si quieren que su modo teclado sea en algún otro Pues aquí lo seleccionan tal cual ¿Ok? El idioma de instalar normalmente No te va a dejar instalar otro Y esto lo puedes hacer mediante paquetes De instalación de sistemas de lenguajes Mejor dicho para nuestros sistemas operativos En este caso nosotros descargamos directamente La versión en español Una vez que damos que sí Vamos a ponerle instalar ahora Y una vez que ya nos aceptó la instalación Ahora va a decir activar Windows Si ustedes ya compraron un número de serie Un kill o como le quieran llamar Para activar su Windows No lo pongan todavía ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que seleccionar El tipo de Windows Y la llave que hemos comprado Es para un Windows en especial Que más adelante les voy a mostrar Cómo se compra Porque se puede comprar para Windows 10 Pro Para Windows 10 Home Se puede comprar para los diferentes tipos Y si tú pones una aquí Aquí no te la va a aceptar ¿Por qué? Porque tenemos varios modelos para instalar Entonces le ponemos No tengo una clave de producto Y ahora aquí vamos a poner Obviamente el Windows 10 Profesional Para nosotros sacarle el mayor provecho A nuestra máquina No instalen el Windows Home O el Windows Education Ni ninguno de estos Y ahora sí Vamos a darle siguiente Obviamente ya leímos todo por acá Aceptamos los términos de la licencia Y le vamos a poner justamente aquí Donde dice personalizada ¿Ok? Instalar Sobre Windows avanzado Y no vamos a hacer absolutamente nada más Que darle click Si nuestra unidad es completamente nueva Y le vamos a dar siguiente Si no es nueva Lo que vamos a hacer Es borrar todas las particiones Que se hayan creado Les voy a dar un ejemplo súper rápido Aquí vamos Va a crear varias particiones Y todo esto Para formatearlo Entonces voy a eliminar Si no es nuevo Todo lo que tenga que ver Con mi unidad de estado sólido Justamente con la misma unidad Porque si tú tienes instalados Otros discos duros Puedes borrarlos accidentalmente Entonces por favor Por favor Fíjate muy bien Que estás borrando Y que todo sea exactamente La misma unidad Donde tú quieres instalar Como recomendación Pueden desconectar Sus discos duros extra Donde tengan su información Y demás Para que no vayan a borrarlo Por equivocación Entonces como esta es completamente nueva Vamos a darle siguiente Y ahora sí Nuevamente Dejamos en cámara Súper rapidísima La instalación De Windows Que ya va a serlo Solo Es el proceso que fue rapidísimo Ahora vamos Para terminar la instalación A ponerle que obviamente Eso va a depender de ustedes Si no están en México No le pongan México Eso va a ser más que obvio Y después vamos a poner La distribución de teclado Latinoamérica no está bien Ahora sí Aquí ponemos La configuración Que queremos aplicar Si es una organización Uso personal Uso personal Ponemos por acá No haya problema alguno Iniciar sesión No quiero No quiero iniciar sesión Cuenta sin conexión No quiero ponerle ahí nada No tampoco Tampoco quiero Experiencia limitada Limitada No le hagan caso ¿Y quién va a usar esta PC? Pues bueno Normalmente yo le pongo El nombre de las poderosísimas PC Y en este caso Es un R7 3800X Ese va a llamar Por puro poder Puro poder Crear una contraseña Eh... No Hacer más Entre dispositivos No gracias Normalmente le pongo Que no a todo esto Porque pues bueno Te llenan ahí De un montón de cuestiones Y aquí por favor Quiten todo No queremos Darles datos De diagnósticos Experiencias personalizadas Y de publicidad No queremos Otorgarle permiso De que nos llenen De spam De que se lleve Nuestra información Aunque ya lo hacen No les importa Pero ya lo hacen Entonces mejor hay que Minimizarlo De... Nos aceptamos Y listo Ahora si están preparando Todo para nosotros Y ya va a empezar Nuestro Windows Completamente Instalado Ahora si ya terminó De hacer la instalación Y vean Nada más Que chulada Ya está todo listo Que por lo que no El Edge sirve para descargar Chrome Para eso va a servir Pero lo primero que vamos a hacer Y es súper importante Es irnos a sistema Vamos a ver que está Completamente todo instalado Y necesitamos nosotros Poner una clave De producto Para poder Obviamente activarlo Que era el proceso Porque esto es Completamente gratuito Ya instalamos Windows Y es gratis Ya está listo para utilizar Y si ustedes no ponen Una clave ahorita No va a pasar nada Más que lo va a limitar El uso de su sistema operativo Tal cual Como personalizar el fondo La barra de tareas Detallitos Que no les va a quitar Nada de rendimiento Van a poder seguir trabajando Perfectamente con la máquina Abrir sus programas Trabajar en web En hacer lo que quieran En verdad Únicamente les va a limitar Cuestiones De detalles De su sistema Pero Pues la verdad No importa mucho Pero si ustedes quieren Comprar súper barato Una licencia Ahí les va Pongan mucha atención Les voy a mostrar Anteriormente Ya les he mostrado URCDK Es una página En la cual se dedican A vender licencias Para activar nuestro Windows A muy bajo costo Porque una licencia De Windows En físico Estas que venden Dentro de un sobrecito Y todo esto Que se puede poner Su calcamonía y todo Andan por ahí De los 200 dólares americanos Ok Unos 4 mil pesos 3 mil y tantos pesos mexicanos Aquí en URCDK Ustedes pueden encontrarla En nada más Y nada menos Que lo que están viendo En pantalla Ni se los digo Porque ustedes están viendo El costo Para comprarla Es súper sencillo Únicamente tienen que Obviamente hacer su cuenta Esta la pueden hacer Aquí mismo en la compra Ponen todos sus datos Después de esto Pues vamos a comprarla Les recomiendo Que lo hagan Únicamente mediante Paypal De esta manera Es 100% segura E inmediatamente Van a recibir su licencia Una vez Que ya hayan hecho Este proceso de compra Van a esperar A que les llegue Justamente En su panel de control De la misma página De URCDK La licencia Se van a este apartado Que les estoy mostrando Ahí les va a aparecer La licencia Copian todos esos números Y lo que van a hacer Es irse a Windows Aquí como lo están viendo Otra vez a sistema Donde nos metimos Hace un momento Y ahí vamos a ponerle Cambiar la clave de producto O actualizar La edición de Windows Ponen su licencia Como les estoy mostrando Y listo Así de fácil Así de rápido Queda su Windows Completamente Activado Instalado Y ahora sí Para ponernos a usarlo ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ya activamos nuestro Windows Ya pusimos todo listo Para poder usar la máquina Pues ahora ¿Qué más? Drivers Cosas que les recomiendo Drivers y utilidades ¿Qué drivers utilizamos? En este caso Tenemos una tarjeta madre ASUS X570P Esta tarjeta madre Que estamos utilizando En esta ocasión Pues vamos a encontrar Todos sus drivers Y vamos a irnos ASUS X570P ¿Vale? Y en la página Que nos va a aparecer Primero que nada Vamos a tener En la parte superior A estas pestañas Va a ser soporte La mayoría de las páginas Ustedes tienen una tarjeta madre ASUS, MSI, Gigabyte ASRock O la que sea Normalmente está en el apartado De soporte Para bajar los controladores Vamos aquí Le ponemos controladores Y utilidades Entonces ¿Qué vamos a bajar? De aquí le recomiendo Lo más básico Podemos bajar El del chipset Podemos bajar El de SATA Pero si no Vamos a hacer Y varias cosillas Entonces bajen lo básico Y súper importante Instalar nuestra tarjeta de video Esta es una RTX 2060 Lo que vamos a hacer Es drivers NVIDIA Y justamente la primera página Que nos aparece Aquí vamos a buscar Aquí van a poner La tarjeta de video Que ustedes Que ustedes Estén utilizando En este momento En este caso Vamos a tener GeForce Vamos a irnos A RTX Series Y vamos a ponerle 2060 Y le podemos buscar Bajar Ok Que es lo que yo voy a hacer Porque le voy a instalar Los drivers Sumamente importante Guardar Una vez que termine La descarga Que esto tiene que ser Inmediato Una vez que termine La descarga Pues que vamos a hacer Instalarlo Y preparar Ok Y una vez Que ya instalaron Ustedes drivers Instalaron su serial Bueno Instalaron su key Van a decir su serial Me lo voy a comer Instalaron el Windows Ya tienen todo Pues creo que Está completado Este tutorial Para 2020 Que ha sido muy similar En los años pasados Únicamente Pues van cambiando Versiones Van cambiando Modalidades Seguyen como Están haciendo Actualizan una u otra Cuestión Así que Que mejor Estar actualizados Si en el 2020 Ya tenemos nuestro tutorial Ya saben como comprar Por ahí Sus licencias Así que listo Tenemos completado El tutorial De como Instalar Windows 10 Y activarlo Eso es todo Eso es todo Este video Si ustedes son nuevos Por acá Suscríbanse al canal Activen notificaciones Con la campanita Y síganos en todas Nuestras redes sociales Que tengo un montón Que compartirles por allá Pues su servidor Proto el que estuvo aquí Si tú te preguntaste Acerca de mi playera En la descripción De este video Vas a encontrar El link Para adquirirla Nos vemos Hasta un próximo video Bye bye